Este año se jugará la sexta versión de la Copa Esbido, torneo que reúne a 18 escuelas de fútbol en cuatro categorías, sub 8, 10, 12 y 14. El tradicional campeonato donde compiten 1.500 niños busca principalmente fomentar el espíritu deportivo, el juego limpio y la vida sana de los futuros cracks de la región. Es así como en el Coliseo La Tortuga de Talcahuano se realizó la apertura del tradicional torneo con la presencia de autoridades locales y miembros de la empresa sanitaria Esbido. La inauguración comenzó con la presentación de las diversas escuelas Tetomé, Hualqui, Hualpén, Santa Juana, Talcahuano, Coronel, Concepción, Arauco, Florida, Chihuayante, Cholguán, Pemuco, Chillán y Cabrero. Posteriormente el subgerente de Responsabilidad Social Empresarial y Relación Comunidad de Esbío, Sergio Yacaman, se dirigió a los niños mediante un entretenido discurso interactivo. En tanto las autoridades presentes indicaron la importancia que tiene el torneo en la formación de los niños y se mostraron agradecidos de la realización de esta nueva Copa Esbido. Creo que es un espacio muy importante para que niños de distintas partes de la región del Bío Bío, niños que se preparan durante todo el año para poder tener este espacio para demostrar sus habilidades, sus talentos y tengan la posibilidad de competir en una competencia sana, en un juego limpio. Entonces se promueven estos valores tan importantes que es la competencia, pero dentro de la amistad. Y en ese sentido yo quiero relevar el esfuerzo que se hace desde la empresa privada, con la articulación pública para promover estos espacios. Como todos los años los chicos nos llenan de energía, estamos muy orgullosos junto al Bío, junto al IND de organizar este campeonato, Copa tan importante en la región. Nosotros queremos sentir la energía de los chicos, que es lo que uno está inmerso en este deporte. Nos sentimos satisfechos de la participación de los niños, la participación de los papás, la participación de la autoridad, el apoyo que ha ido buscando, encontrando esta Copa Esbido. Nos hace sentir muy bien y con ilusión de seguir proyectando en el futuro. Creo que es un trabajo muy loable la que hacen todos los profesores, porque este campeonato lo hacen los profesores de las distintas escuelas de fútbol, de Floría, de Pemuco, de Arauco, de... Se suma Santa Juana, se suma Hualqui, se suma Hualpén. Entonces, a nosotros nos hace sentir con una responsabilidad muy grande y responder a esa expectativa que se crea. Así que esperamos que sea un desarrollo normal durante el año y lleguemos a buen puerto a final de año. En la jornada, las familias, profesores y, por supuesto, los niños, eran los más entusiasmados ante el comienzo de una nueva versión de la tradicional y competitiva Copa Esbido. Tercer año consecutivo que participamos, así que como somos un colegio, hemos sido como el rival a vencer siempre. Pero ahora ya por tercer año consecutivo, cada vez hemos crecido y este año realmente vamos a competir como colegio. Ya estamos bien preparados en todas las categorías, así que esperamos subir bastante el nivel comparado a los otros dos años en los que hemos participado. Espero llegar a las finales y poder ganar mi misma trofeo del año pasado y ganar la Copa. Para este campeonato esperamos que a la vez que sea competitivo, también sea recreativo para los niños. Tenemos un buen número de participantes, ¿cierto? Y estamos contentos de participar, es casi cuarto año ya que participamos en Copa Esbido. Así que estamos contentos y esperamos tener buenos resultados en todas las categorías. Espero que todo salga bien, entretenerme y, bueno, ganar. Bueno, la intención principal es que primero los niños se diviertan, que sea un campeonato entretenido, nos toca harto viaje, así que lo principal para nosotros es que los niños lo pasen bien y por medio de la práctica del fútbol encontremos valores importantes para su desarrollo. Que ganemos, que sacamos campeones para representar a la ciudad. Los profesores y jugadores de los equipos que participarán por primera vez en el campeonato, como la Escuela Universidad Católica de Chillán y Escuela Municipal de Hualpén, se mostraron emocionados de participar por primera vez en el campeonato. Bueno, primer año que nos invitaron y estamos participando, nos encanta y yo creo que un año de experiencia. Tenemos muchos niñitos y estamos muy contentos de participar acá. Sí, estamos esperando que salgamos al primer lugar, esperando que ganemos todos los partidos. Bueno, para nosotros el campeonato del fío es un campeonato que conocemos, pero que como escuela participamos por primera vez. A nosotros es un orgullo, obviamente, tener a nuestros niños de la comuna de Hualpén participando en un torneo regional, donde ellos puedan vivenciar y experimentar el poder competir con distintas escuelas de nuestra región, conocer distintos lugares de nuestra región y así poder, básicamente, integrarse a la sociedad. El objetivo de nuestra escuela es que no solamente el niño se integre, digamos, en la parte deportiva, sino que también la parte social. De esa manera, los niños de la región que competirán en el campeonato esbío buscarán el triunfo motivado por sus profesores. Lo que es claro es que los principales ganadores de este campeonato serán el juego limpio y el espíritu deportivo. La versión 2017, con la vida sana, ¿prometeremos que eso será? ¡Sí!